Muy buenas a todos de nuevo con vosotros. En esta ocasión vamos a desmontar y vamos a explicar el funcionamiento de un motor limpia para brisa. Este en concreto es limpia para brisa delantero, pero bueno que en cualquier caso lo que es el motor en sí es exactamente igual que el trasero. Algunos vehículos incluso montan este limpia para brisa también la parte de atrás. La diferencia entre el delantero y el trasero suele ser que el delantero tiene dos velocidades y el trasero una. Es un motor muy antiguo, tendrá unos 40 años, pero bueno, lo cierto y verdad es que se sigue utilizando lo que es la topología, la forma, la composición es la misma. Lo único que ha cambiado en 40 años ha sido la realimentación que ahora la vamos a ver. Este es de leva y contacto móvil, mientras que actualmente se utilizan de anillos rozantes. He eliminado la timonería, lleva una timonería para mover las dos rasquetas. En el eje de salida lleva, no sé si se apreciará, aquí un anillo de seguridad, un clic clic, no sé cómo lo llamáis. Pero bueno, en cualquier caso ese anillo ya se lo he retirado. Vendría en este surco de aquí, a ver, ahí vendría ese aro y impide o permite, si lo retiramos, permite sacar lo que es la rueda dentada. Ahora lo vemos. Yo voy a empezar retirando la tapa que protege los contactos y donde van las conexiones eléctricas de tapo y podemos observar los contactos donde van conexionados los cables. Cinco cables tiene este motor. Aquí ahora lo vemos, le doy la vuelta a la tapa, tenemos los dos contactos del conmutador y el contacto móvil y estos tres cablecitos, este ya, ahora hablaremos de él, estos tres cablecitos son los tres cables que van a parar a las escobillas. Si le doy la vuelta, podemos observar el contacto móvil, aquí se ve, el contacto va hacia un lado hacia el otro, accionado por la leva de la rueda dentada. Para entender el funcionamiento de esto, antes habría que ver un vídeo anterior en el cual explicábamos el circuito de limpia parabrisas y claro, ahí se ve el camino de las corrientes y se explica qué escobillas por las cuales circula, etcétera. Las tres escobillas, los tres cables que entran a las escobillas, lo cual nos indica que es de dos velocidades, si fuese de una velocidad solamente tendría dos escobillas, dos cables. Aquí lo que deberíamos de fijarnos en esta parte es que, bueno, está un poco engrasada, pues limpiar esa grasa, es una grasa que tiene 40 años, habría que limpiarla y ponerla, habría que poner nueva. Esta zona de aquí también hay que engrasarla y verificar el estado de las soldaduras. Aquí hay soldaduras eléctricas y soldaduras con estaño, bueno, verificar que esas soldaduras se encuentran en buen estado. Lo siguiente que vamos a hacer, o que voy a hacer, va a ser extraer el stator. El stator es esta pieza de aquí, es una pieza de imanes permanentes, es un motor de pequeña potencia, tiene imanes permanentes. Vale, voy a pausar el vídeo y le retiramos estos dos tornillos de aquí. Es muy importante, antes de desmontar, marcar en qué posición se encuentra con respecto a la parte fija, vale, para luego hacer coincidir las marcas. Vale, ya he quitado o aflojado los dos tornillos, los saco y ahora voy a extraer el stator. Vale, ya está. Efectivamente, ha salido con el rotor y ha sacado de su alojamiento las escobillas. Bueno, no pasa nada, ahora las ponemos en su lugar. Bien, es importante el stator de imanes permanentes, es un material férrico muy duro, muy rígido, es importante no golpearlo, ni siquiera con martillo de nylon, puesto que se va a partir. Se va a partir y van a quedar trocitos de imán en el entrehierro, que veis que es muy, muy pequeñito. Entrehierro es la región, el espacio que hay entre las bobinas del inducido y, en este caso, el imán. Las bobinas inductoras es un espacio muy reducido y, bueno, provocaría la destrucción o el deterioro del motor. Con un paño limpio, pasarlo y terminar de cualquier limadura que pueda aparecer en el entrehierro. Aquí abajo tenemos el taco donde se apoya la bobina del inducido, el rotor. Entonces, pues bueno, se puede poner una gotita de grasa aquí abajo para disminuir el rozamiento. Voy a sacar el inducido. Simplemente basta con girarlo. Vale, lo tengo. Bueno, acaba de salir uno de los muelles que empujan a las escobillas contra el colector de delgas. El inducido tiene un colector de delgas donde van rozando las escobillas. Bueno, el mantenimiento que tiene esto es lijar con una lija suave, una lima de agua, muy suave. Y luego, también es importante, después del lijado, es abrir con un cúter, pasarlo entre las delgas. De esta manera, para que no haya cortocircuito entre delgas. Vamos quitando el carbón, lo vemos aquí, el carbón y la grasa y posibles virutas de cobre. Es importante esa operación de mantenimiento. No tiene más operación de mantenimiento. Verificar el buen estado de las bobinas, que no haya ninguna en cortocircuito. Vale, lo podremos hacer con el polímetro exactamente igual que hacemos con el motor de arranque. Voy a sacar la rueda dentada. También hay que marcar en la rueda dentada la ubicación al retirarla. Marcamos sobre la parte fija y la parte móvil. Ya podemos retirarla para luego colocarla igualmente en su lugar, puesto que si no lo hacemos así, las rasquetas no quedarán recogidas en la posición de refugio, sino que quedarán recogidas en cualquier parte del recorrido. Bueno, toda esta grasa vieja y sucia, hay que retirarla, habría que retirarla y habría que poner grasa nueva y limpia, obviamente. El rotor, hemos dicho que se aloja y que roza en el casquillo este que hay aquí de plástico rígido. En la parte superior, en la parte superior del tornillo sin fin, se apoya con una bola de acero. Esto tiene ajuste, como veis, este tornillo tiene ajuste y aquí dentro se esconde la bolita de acero. No tiene rodamientos este motor. Esto vendría así, apoyado aquí, para disminuir la fricción en el movimiento. En cuanto a las escobillas, pues bueno, que es la pieza que más se desgasta, es verificar su estado, que hagan buen asiento sobre el colector de delgas y si es necesario sustituir. Todas ellas llevan un muelle que la presiona contra el colector de delgas. A la rueda dentada y su ubicación, nada, simplemente es comprobar, retirar la grasa vieja, la grasa tiene ya 40 años, con la grasa nueva y verificar que gira libremente en su apoyo. El rotor, en la parte superior, viene aquí metido, se apoya en esta bola de acero, también tiene un ajuste, ese ajuste, hay que no se puede apretar mucho, puesto que si no frenaría el rotor, pero sí que es interesante que haga contacto para que no baile, para que gire centrado. En cuanto mantenimiento, en cuanto a las escobillas, pues nada, verificar el estado de las escobillas, que no estén, aquí están las tres, que no estén partidas, muchas veces tienen una marca de desgaste, si no me equivoco, aquí podemos ver la marca de desgaste, es una marca que aparece cuando ya las escobillas han llegado al final de su vida útil, ya no queda carboncillo, bueno y si están en buen estado, pues simplemente se coloca. Verificar el estado de los cables, aquí este cable ha sido, está pelado, está pelado, hay que encintarlo para que haya aislamiento, y bueno, verificar el estado de las soldaduras, donde se conectan las escobillas. En cuanto al contacto móvil, pues efectivamente lo mismo, limpiar la grasa vieja y bueno, verificar el libre movimiento del contacto móvil. Y aquí pues la leva, también verificar que no esté desgastada. Ya os digo que este tipo de motor, aquí en Murcia, España, pues se utiliza dos o tres veces al año y es más que de sobra para que dure 20 o 30 años en movimiento. En otras regiones del mundo, sí que es cierto que se utiliza mucho más, llueve más y por tanto, sí que tiene operaciones de mantenimiento. Vale, en cuanto al montaje, en cuanto al montaje es imperativo respetar la ubicación de la rueda dentada, ¿de acuerdo? Si la pusimos, si hicimos las marcas para que coincidiesen, tenemos que colocarla para que coincidan las marcas. Ahí está. Estas dos marcas coinciden. Ahora lo siguiente sería colocar las escobillas en su sitio para poder introducir el rotor. Vale, para colocar las escobillas en su sitio voy a poner la tapa, voy a sujetar con un tornillo. Bueno, mirad, ya tengo una colocada en su sitio y me estoy apoyando de unos trocitos de plástico rígido que estoy colocando aquí en este huequecito de la baquelita para que la escobilla se quede introducida y pueda entrar el rotor sin problemas. Porque si no, de otra manera es muy difícil, por no decir imposible mantener, vamos a verlo, mantener la presión de tres escobillas e introducir a ver el rotor. Entonces lo que hago ahora, una vez puesta la escobilla en su sitio, es introducir este plástico rígido. Ahí está, lo conseguí. Voy a pausar el vídeo y pongo la siguiente. Vale, ya tengo las tres escobillas en su sitio, ahora lo que voy a hacer es meter el inducido. Con mucho cuidado, lo introducimos y ahora no me estorba, vamos a verlo, no me estorban las, voy a meter girando, no me estorban las escobillas. Perfecto, sin problemas. Porque es que es muy difícil meter aquí tres dedos tirando de las escobillas y a su vez introducir el inducido. Ahora lo que tengo que hacer es con unas pinzas ir retirando los plásticos que hemos colocado para que los muelles hagan su presión sobre las escobillas. Pauso el vídeo y os lo enseño. Bueno, ya no sin poco trabajo he retirado los tres trocitos de plástico, las escobillas están en su sitio, están presionando contra el colector. He hecho pasar los cables de las escobillas por la ranura practicada para ello en la tapa delantera y ahora lo que voy a hacer es colocar el estator. Bien, al principio, antes de desmontarlo, le hicimos una marca azul. Tengo que hacer que coincidan esas marcas, ¿de acuerdo? Ahí está. Perfecto. Vale. Bueno, aquí hemos pillado un poquito el cable. Hay que tener precaución. Colocados los dos tornillos que sujetan el estator, voy a colocar la bola de acero. Tenía que engrasar, yo no lo voy a hacer. La bola de acero en su sitio, el apoyo y el tornillo. Apretamos. Para probarlo sabemos que tiene dos escobillas, una positiva y otra negativa y otra velocidad rápida. Voy a dibujar el circuito, para recordarlo. Esto era muy sencillito. El motor, escobilla positiva, escobilla negativa y luego tiene los tres contactos del conmutador. Vale, sabemos que uno de los contactos es negativo y los otros dos, bueno, esto ya lo vimos, serán positivos, ya lo veremos. Este contacto móvil y aquí estaría la leva. Escobilla de velocidad rápida, de calada a 45 grados. Esto ya lo hemos visto en el circuito básico de limpiaparabrisas, circulación de las corrientes. Vale, entonces, una de las escobillas es negativa. ¿Cuál de ellas será? Lo tenemos aquí bien fácil, a lo que va a los contactos fijos. La única que va para los contactos fijos es esta de aquí, verde y negro. Sería esta de aquí, verde y negro. Sería ese contacto, es este, el número 2. Este sería el 2. Este de aquí, el 3. Y este es el 1. ¿Lo veis? Se ve C. Bueno, si esta es la escobilla negativa, las otras dos son las positivas, de velocidad lenta y velocidad rápida. Como ya lo he montado, podría ver cuál es la que está de calada a 45 grados. En cualquier caso, la verde es negativa, azul y roja será positiva, lenta o rápida. Voy a pausarlo y lo vemos. Bueno, hemos dicho que verde y negro es negativo, aquí tengo la conexión y azul y rojo positivo, de rápida o lenta. No lo hemos visto antes de montarlo, vamos a probarlo aquí. Voy a darle un poquito de corriente, al rojo, por ejemplo. Esto parece velocidad lenta. Y esto más lenta todavía. Esta será velocidad rápida. Y esta velocidad lenta. Bueno, ya lo tengo montado a falta de colocar la arandela de seguridad. Por eso este eje está bailando. Bueno, lo probamos. El negro verde es negativo y, por ejemplo, azul, velocidad lenta. Vale, hace este ruido porque está bailando. Y el rojo, pues velocidad rápida. Nada más. En el próximo vídeo, la intención que tengo es la de poner en marcha un motor paso a paso. Así es como se hacía hace 40 o 50 años. En realidad sigue haciéndose así. Lo único que ha cambiado ha sido el sistema de la realimentación. Vale, ya no hay contactos móviles, sino que hay unos anillos rozantes, pero que a fin de cuenta es lo mismo. Y bueno, en la actualidad los vehículos de lujo montan este tipo de motores, motores paso a paso. Vamos a poner en marcha y vamos a ver un poquito la diferencia. Espero os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.